Pues por educación he escuchado, como escucho a todo el mundo, lo que nos cuenta Vox para no sumarse a la declaración institucional por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. ¡Oh, qué bonito, qué bonitas palabras nos cuentan! Pues miren, se pueden poner la careta que quieran para confundir a la gente, la careta que les dé la gana para parecer personas sensibles y solidarias, preocupadas por el mundo en que vivimos, pero que no, que no nos engañan. Y no nos engañan a nosotros y cada vez engañan a menos gente. Y ustedes no suscriben esta declaración institucional porque tienen una percepción tan sumamente limitada, limitadísima de la realidad. Y a lo mejor se creen que el VIH solo lo cogen, pues a lo mejor las personas gays, bueno, gays digo yo, ustedes dirían maricones, pues porque ustedes son… Esto no lo tolero. Un momento. O sea, es que es una falta de respeto total. Está en el uso de la palabra. O sea, el uso de la palabra es insultar. Está en el uso… No, no, a usted no le ha insultado por nada. Es perder el respeto. Yo esa palabra jamás le he utilizado. La palabra maricón. Doña Noelia, jamás he utilizado yo esa palabra en el Pleno. Es que nadie ha dicho… Es que nadie ha dicho… No se ha referido a usted en concreto, se refiere a su partido. No se está refiriendo a usted en concreto. Me imagino que es así. La concejala ahora le contestará lo que crea conveniente. Bueno, si quiere en lugar de mirar para allá, pues miro para allá. Pues es que ustedes utilizan ese tipo de palabras. A lo mejor usted no personalmente, pero la ideología que tiene su partido va por ese camino. Y seguramente piensen, pues que se jodan, que son unos guarros y unos viciosos, porque lo que hacen es antinatural y lo que tendrían que hacer es estar en la cárcel o ingresarlos en un manicomio como antaño para curar su enfermedad. Y creo que ustedes no suscriben esta declaración institucional, porque saben también que uno de los continentes más castigados por el SIDA es África. Y en África viven los negros. Y ya sabemos lo que piensan ustedes de los negros. Pues mire, que se mueran de hambre o se mueran de SIDA, si es que les da lo mismo. Pero que se mueran en su país, que se mueran en su país, porque así llegan menos a nuestras costas a robarnos, a quitarnos los recursos a los españoles y encima ahora a contagiarnos el COVID. Qué orgullosos debieron de sentirse ustedes cuando recibieron ustedes su partido, que recibió felicitaciones nada más y nada menos que del Ku Klux Klan, cuando Vox entró en el Parlamento andaluz. Miren, les voy a decir lo que tuiteaba el exdirigente del Ku Klux Klan en su cuenta de Twitter. Decía, Vox triunfa en Andalucía, doce escaños y el final del régimen socialista. España viva, hace historia y muestra que el cambio es posible. La reconquista empieza en tierras andaluzas y se extenderá al resto de España. Y tampoco, seguramente tampoco suscriben esta declaración institucional, porque claro, es que el VIH también afecta a las mujeres víctimas de violencia machista. Que claro, sabiendo ustedes lo que piensan, pues pobrecitos los hombres maltratadores, joder, es que se les trata muy injustamente, porque según ustedes, claro, es que la mayoría de las denuncias son falsas. O las jóvenes, que son violadas en manada, que claro, es que se lo buscan, ahí provocando en medio desnudas a los pobres chavales que a ver qué van a hacer. O las prostitutas, víctimas de trata o no, que para Vox se prostituyen, por supuesto, pues porque es lo más fácil, ¿verdad? Seguro que dicen esa frase tan ignorante y tan vanida de «¿A que no se ponen a fregar escaleras?». Y eso es lo que piensan. Y es que no nos pueden engañar, es que el ideario de Vox es racista, es homófobo, es machista, es antidemocrático y es supremacista. Y por eso ni suscriben la declaración institucional por el Día Internacional de la Mujer, ni suscriben la declaración institucional por el Día de los Niños y las Niñas, ni la de las Ciudades Educadoras, ni la del Día de los Derechos LGTBI, ni la del Día Internacional contra las Violencias Machistas, ni la que nos ocupa hoy sobre el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Gracias.